www.realidadoaxaca.com presenta El acontecer diario, el pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias Docenas de jóvenes egresaron de la Escuela Preparatoria Nº 6 De la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Acompañados por el rector Eduardo Martínez Elmes Y la secretaria general Leticia Mendoza Toro En este sentido, la autoridad de la Máxima Casa de Estudios de la entidad Felicitó a todos los egresados Y los exhortó para que sigan preparándose día con día En su mensaje exhortó a los recién egresados Asumir la responsabilidad para que cuando vean los resultados de la educación que recibieron Se sientan orgullosos y lo demuestren en la institución donde continuarán con sus estudios superiores La excelencia se logra con disciplina y esfuerzo Aquí están las noches sin dormir, los fines de semana de quedarse en casa Pero estos son los logros y es la calidad del alumno de la preparatoria de la UAPJO Enfatizó en este mismo sentido la relevancia del trabajo en equipo Ya que los profesionistas en proyectos trascendentes están llamados a estar abiertos al mundo Y ser flexibles en sus puntos de vista Para desarrollar una labor en equipos multidisciplinarios y multietnicos Son esos valores los que hemos buscado fomentar en ustedes a través de cada una de las actividades de educación Y estoy seguro de que serán puntos de referencia muy importantes a la hora de entenderse a los retos de la vida universitaria Señaló, el rector subrayó la importancia del compromiso para la obtención de logros Y los exhortó a extender esa fuerza de voluntad hacia los demás A estar atentos a los propósitos y sueños de quienes los rodean para que también alcancen sus propios éxitos Por su parte Mendoza Toro también agradeció a los alumnos por haber denominado este periodo escolar como Naum Vázquez Carreño, como una muestra de agradecimiento y respeto al fundador de esta prepa A nombre de su familia y el propio Indicó que fue un honor para ellos el que los jóvenes decidieran poner el nombre de su esposo a la generación saliente Tras considerar que el profesor fue un gran ejemplo para la vida de los universitarios En este mismo sentido, felicitó a los jóvenes por haber concluido su preparatoria Y los impulsó para que sigan estudiando Y auguró un gran éxito en toda su vida Asimismo deseó mucho éxito en su vida profesional a los graduados Quienes hoy finalizan un reto e inician otro nuevo El cual estará encaminado a llevar muy en alto los valores y enseñanzas aprendidas en esta institución www.realidadoaxaca.com El acontecer diario, el pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias Realidad Noticias